Un día me atopo con un brother Dimi, que fue de 2016, nos habíamos traído junto con diferentes proyectos positivos. Su nombre artístico es Dibody. Dibody tiene una manera única de traer ese buen mensaje en adelante. Tiene un momento en forma de música y tiene un momento en forma narcistosa. Nos habíamos creado una banda grita con otra vez que conocemos otro Pabes. Ahora para un trailer para ayudarte siempre debes decirle ON Pabes, ON, cuando se acaba. Un día que conocemos la historia de que conocemos otro Pabes lo piensas fácilmente porque falta el saco de esto. La historia de nombre Pabes había habido durante una conversación de amigos de Dibody arriba a la stage. También estaba de imitar un docente con el leyes de música antes. Un día emener estaba de una Dibody las de piano y Dibody estaba de miedo de tocar para no hacer falta. Emener a que Dibody suman un poco fadá y di toka Pabes, toka Pabes, Major 7, toque cose Pabes. Amigo Dibody no se topa otro Hopi, por el motivo que AMI y Dibody no se topa otro Hopi, por el motivo que AMI plus es la mayoría de la droga. Pero siempre que AMI nos topa, no se siente conversar, no se pape arriba diferentes tópicos que nos inspiró. A mitad de contarles de mi experiencia en Dibody visitar Zuid África y qué te gusta que me inspiró mi Hopi ayer. Me conté que Hopi no puede imaginar más cuánto riqueza tiene en Zuid África. Mi maestra saca mi teléfono y muestra algún portrío y video en mi teléfono. Pasó el que era de huéga mi tásico. Me dijo, Pabes, ¿pabes cuánto influencia media o opinión de otro ente tiene arriba a nosotros? Esa que después nos saca conclusión constantemente de lo cual que media quiere para no salir de África. Bueno, por imaginabas cuánto otro lujo te ocurre va a ir en el lugar. Tiene hasta pacos que voy a poder comprar autos con la ropa y gente de su sueño para por ti. Tiene un shopping mall así bonito y lujo que en la parte del mundo no se mira aún. Tiene un hotel como aquí en la noche, ahora voy a parar del balcón de mi cambra. Tiene una vista así bonita con un cajón de locos. Y en la parte de África aquí que descubrí que mi mente estaba en el papel de mi papi. Y me dice que el trío y la información de aquí está increíble, 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 difícil para mi procesar. También me muestra un video de los pingüinos en Sudáfrica. Y me dice que mi papi, ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿sabes qué? ¿sabes qué? Y me dice que mi papi no es como el pingüín romano. Y me dice que mi papi, para mi papi, con información de cambio, no es el punto de vista aquí. Nunca me piensa que hay un pingüín en África. Y me dice que mi papi, ¿sabes qué gente tiene opinión? Como un artista con una buena idea, gente no piensa cuánto va a dar una back en nuestra comunidad. Fuerte en el 2016, mi papi va a asegurar un 9 para 10 proyectos en él junto. Me acuerdo por mí que un día el proyecto no comienza, por un hombre en un accidente de Ribacuat, y él quebró diferentes huesos en su cuerpo. Su situación estaba así en crítica, como mamá mi cerebro urgente en Colombia con él. Dos días después, yo estaba arriba a la stage de un proyecto de un focus diferente. Y yo no podía ser en mi frente, ¿qué que mi papi dijo con él? Me acuerdo un día, me dice que mi papi fallece, de cual estaba abotado su mejor amigo y también mi maestro musical. Y en ese día, yo estaba aquí un proyecto grande, con más o menos 700 para 800 muchas en la sala. Lo que yo estaba en la financialidad y que me decía, había un equipo donde yo estaba en esto. Pero ahora que él suba a la stage que cantaba, el agua y empezó a bajar a laada de mi bobo. Él estaba aquí, yo estaba aquí, un buen día y estaba aquí todo y él me tomó coraje para darme un abrazo arriba a la stage. En el momento estaba en la paloma. Y si tu papi dijo que estaba en mi presentación de proyecto. Y me dijo, Oh, papis, gracias a mi hermano. Estaba en el día de hoy. ¿Sabes mi cantica titular Un beazo nuestra vida? Pues papis, cantica y aguardo inspirar todo una situación que presenta en mi vida. Mi tata en el problema con él, y él comenzó a deslizar. Según él comenzó a deslizar, yo estaba con su cuerpo también atrás. Es el momento en que no estaba en mi vida. Mi pensé que todo me costó tener tiempo para visitar mi tata en el hospital y en la temporada. En el año 2016, como en el estudio de Bosán, grabé la producción de un foco diferente que tengo pasta en el cine, también me meto a imitar diferentes temas de personas, que hablan en la radio, en el Zoom, en la situación de nuestra comunidad. Pero Bosán no va a reparar, pero el día de hoy, me meto en el hospital, me meto en el hospital, y él se meto en la vida, con la fama con el bocchillo. Pero en el momento en la verdad, la familia y amigos no están cerca, y en el derecho. me dijeron que me dijeron que me dijeron que me dijeron que no hay fama, pero no nos realicen con fama de manera que no hay que de pinguin. No hay momento de verdad, y no hay que ayudar a la bola. Y me dijeron que me dijeron que mi papás. Me acuerdo que me meto a la temporada. Siempre me meto en el el hospital. Me dijeron que no hay que ayudar a la hospital. Me voy a quedar en la máquina limpio su sangre. Me acuerdo. Ya visto, mi papá, mi papá tiene mismo tipo de sangre de mi papá, mi papá estaba con la bebida de mi papá donde se unir. Nosotros de la familia se quedan más contentos en este momento, pero son tan fáciles que la familia tiene el mismo tipo de sangre que está bien para darse a donde se unir. Me digo tipo de papas, escuchando el buen nombre, estoy comprando de cómo se ha dicho que la familia está bien para mí. Me puedo imaginar la tía con la tata por ti no discusión, pero en ese momento de verdad la familia está bien para tomar el riesgo de ti. Paso cosas para mi papas durante una operación grande así. Me digo que es una inspiración que viene de cantar un día solo nuestra vida. Si papas, para mi tío de ellos para hacer algo así aquí, te pasó mi tío de ellos con un día solo nuestra vida. Mi tío de ellos es una buena fama, conocí la buena gente, pero de momento nací aquí, la familia tiene que ser una buena ayuda. La buena vida es una figura pública que está en la vida perfecta, o que nos desea por ti en la vida. Lo que sé cuando viene de mi vida y dice, digo aquí, dos chibidos y tengo, sin saber que como tengo que decirle con él. Me digo digo de... Amo, escuchando el papi me acordé de un día mayor y bastante. Amo, escuchando el papi me acordé de mi emoción y tengo paciencia para poder tener un momento en la depresión. El día aquí sí, el papi me acordé de un momento en la depresión. El papi me acordé de un momento en la depresión. y me acordé de mi emoción. Me acordé de una depresión. El papi me acordé de los famosos de los otros seguidores de los redes sociales. Me acordé de un momento en la depresión de la depresión. ahora, porque cuando me siento observar el pinguin en Sudáfrica, fama de manera de comer un pinguin. Cuando me siento la cara, me quiero saber por bola. Digo, papas, ¿no? Ahora que me cuida la palabra fama, me cuida la cara de un pinguin. ¡Esta Marta Viva! ¡No pertenebo tiempo con gusto por encima de un pinguin. ¡Esta Marta Viva! ¡Esta Marta Viva! ¡Esta Marta Viva! ¡Esta Marta Viva! ¡Esta Marta Viva!